Rumores de que el primer sencillo de Katy Perry llevará como título Roar. Hola que tal a todos, como ustedes ya saben Katy Perry tiene fecha de estreno para su nuevo álbum Prism que será el 22 de octubre gracias a que lo anunció por un medio de un gigantesco camión. Pero ahora que sabemos eso, pues todos nos preguntamos cuál será su primer sencillo y cómo será el estilo. Bueno, el rumor por todo Hollywood es que el primer sencillo llevará título Roar. Gracias al colaborador de música Dr. Luke, él tuiteó diciendo, y la nueva canción comienza con una R. Así es que si esto es cierto, es válido decir que Katy ha cambiado de ser una dulce Katy Kat, o sea, a una leona. Bueno, esto tal vez sea debido a que mucho ha pasado desde su álbum, Teenage Dream, donde todo era felicidad y dulzura con su amado Russell Brand, a quien terminó divorciando, sino también con su nueva relación, o sea, con John Mayer, a quien muchos cuestionamos su lealtad a Katy Perry. Bueno, cabe mencionar también que su compañera compositora Bonnie McKee había dicho que en este álbum Katy ha crecido mucho más y yo me pregunto si Katy hará este cambio de gatita a Leona. ¿Ustedes qué creen? ¿Será cierto que el nuevo sencillo se llamará Roar o Roar? Bueno, opinen debajo y claro, espero sigan aquí en Clevver TV para los últimos rumores de sus estrellas favoritas. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos la próxima.